Rápidamente, vámonos, Janet Jiménez, Bloque Estatal, después lo nacional. Buenos días, Luis Alberto, para informarles que son ocho los presuntos homicidas que fueron capturados gracias a la coordinación de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, los cuales son originarios de Ciudad Obregón. El día de ayer el procurador Carlos Navarro Zuggis dijo que el trabajo de investigación y de coordinación sigue rindiendo frutos en nuestro municipio, el cual se realiza con el objetivo de que permee la seguridad en Cajeme y en todo el Estado. También nos comentaba que en los próximos días la Procuraduría General de Justicia cobrará acción penal contra los detenidos, que va de 25 a 50 años por homicidio calificado con los agravantes de premeditación, traición y también asociación delictuosa. También el procurador mandó sus condolencias a las familias de las víctimas, pues aunque esta detención de los homicidas nos devolverá la vida, espera mitigar un poco el dolor de los familiares. Cabe señalar que las personas que los homicidas van desde los 18 a los 29 años de edad, todos son jóvenes. Ese es mi reporte, Luis Alberto. ¿En este caso eran culpables de cuántos asesinatos o qué, de todo el perfil? De 8, nos comentaba el procurador. Los 8, uno cada uno. ¿Uno cada uno? Así es. Increíble. ¿Las edades puedes repetirla? Mande. ¿Puedes repetir las edades? Son de 18 a los... Solamente uno de 29. Son de 18, 19 y 22 y uno de 29. Y esa, es decir, muchacha, por ejemplo, ¿cuántos tenía la niña o muchacha, adolescente? Tenía 22 años, Daniela Hernández. ¿Todos de Obregón? Todos de Ciudad Obregón. Es decir, ¿qué banda pertenecían? ¿Qué perfil era? ¿Cómo? Es decir, es que es increíble. Son ocho jóvenes. No dio detalles el procurador porque también se le cuestionó si estas personas eran desempleadas, ¿qué perfil tenían? Pero él dijo que después nos mandaría esa información. Gracias. Y a ver, está aquí detallada, fíjese usted, ocho jóvenes. Aquí está, por ejemplo, Jonathan Villegas Cruz, de 22 años de edad, originario en Palme. Carlos Talamante Córdoba, de 18, Luis Flores Domínguez, de 29, César Orlando Mendoza Hernández, de 19, Jesús Alberto Villalobos Martínez, de 22, Daniela Carolina Hernández López, de 22, Antonio Valenzuela Velarde, de 18, todos originarios de Cajeme. Bueno, y uno de en Palme, en verdad. Qué tristeza encontrarnos con esta noticia por el perfil de los delincuentes, presuntos delincuentes. Jóvenes, un futuro truncado. Bueno, hasta ahorita, pueden ellos girar 180 grados si quieren, pero qué tristeza en verdad encontrarnos con esta noticia. Para que vea usted, eran ninis, eran descuidados en sus hogares, reprobados. Qué perfil sociológico, profesional, personal. Qué tristeza en verdad. Ocho jóvenes. Marta Patiño, adelante.